Saludos a todos. Soy Antónica Sassenpere y voy a ser su formador en el día de hoy. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Vamos a empezar este taller avanzado de 90 minutos de duración con el programa MásCudea. El tema que hoy nos ocupa es realizar una presentación de las posibilidades con métodos mixtos del programa y explorar, en cierta forma, la parte de diseño de las investigaciones con métodos mixtos mediante una presentación con diapositivas que nos va a servir para contextualizar el tema. Como siempre, los primeros minutos los vamos a dedicar a contextualizar este tema y luego pasaremos a realizar las prácticas con el programa y a mostrar sus posibilidades y qué productividad podemos obtener de las herramientas de métodos mixtos del programa. Como siempre, antes de empezar, vamos a ponernos cómodos con el entorno de videoconferencia. Pueden configurar sus opciones de audio en la esquina superior derecha, en el icono en forma de engranaje de ruedecilla dentada. Tienen el chat, que es por el medio por el que nos vamos a comunicar preferentemente durante los 90 minutos de mi intervención. Luego, cuando finalicen los 90 minutos, abriremos un tiempo de preguntas. Podemos conectar los micrófonos y charlar un rato sobre cualquier duda que tengan. Y nada, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento por el chat y yo pasaré de inmediato, tan pronto me dé cuenta, a contestarlas y atenderlas, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, recordar que está a su disposición la red de investigación de MásQDA. Somos un conjunto de investigadores que tenemos la inquietud de utilizar esta herramienta informática, gente independiente, que nos une a este vínculo y a esta oferta de servicios y recursos que nos ofrecen desde MásQDA para conectarnos e interactuar y, en cierta forma, pues un poco poner las cuestiones y las dudas que tenemos en común entre todos para colaborar. Sería, en definitiva, la principal misión de esta red de investigación. Bien, el tema que hoy nos ocupa es un tema extenso, por eso le dedicamos un taller avanzado de 90 minutos. Como siempre, estamos grabando la sesión, aunque esta misma sesión la hemos hecho ya este año un par de veces. Está en YouTube, en el canal de MásQDA. Pueden entrar en YouTube y buscar MásQDA y les aparecerán todas las grabaciones que hemos estado realizando. En primer lugar, vamos a centrarnos en explicar qué son los métodos mixtos, cuál es la importancia del momento de integración de los flujos metodológicos y luego pasaremos a tratar los métodos mixtos con MásQDA, pues ya pormenorizando las diferentes herramientas y recursos que el programa nos ofrece. Bien, tenemos gratuitamente en la editorial de MásQDA el libro Análisis de Datos Cualitativos, en el que podrán encontrar pistas interesantes. Los autores de este libro son el profesor Udo Kukarz, que lo tienen aquí sentado al lado del profesor John Cresworth, y tenemos al profesor Stefan Radiker, que también es coautor de este libro. El profesor John Cresworth estuvo también este año en el Congreso de Berlín, a finales de febrero, antes de que nos confinaran a todos, estuve yo ahí también. Y el año anterior estuvo la profesora Pat Bezeli, también experta en métodos mixtos, que pudimos aprender y compartir unos días muy interesantes. Bien, este será el desarrollo de contenidos, vamos a ir viendo las diferentes herramientas del programa y más que nada haciendo prácticas con ellas para ver cómo funcionaría. Bien, siempre tenemos o teníamos esa disquisición de cualitativo-cuantitativo, surgieron los métodos mixtos para ser un puente, ya que realmente los fenómenos no están divididos, no están separados. Lo que hacemos con la investigación cualitativa y cuantitativa es obtener diferentes perspectivas del fenómeno que nos interesa estudiar, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos decir que son complementarios los diferentes métodos. Entonces, lo que nos interesa es aunar, integrar ambos flujos metodológicos y explicar ese momento de la integración cuando se va a producir. Entonces, lo que necesitamos es salvar puentes entre esa brecha que en el pasado ha existido entre ambos métodos, ¿de acuerdo? Esa sería la principal filosofía de los métodos mixtos. Apoyar una perspectiva del fenómeno en la otra para complementarla, así como diría el profesor Creswell, pues que una metodología más otra, no sumen dos, sino que sumen tres, un producto más sofisticado y que permite conocer mucho mejor el fenómeno que se está explorando. Bien, normalmente los métodos mixtos reúnen datos cuantitativos, datos cualitativos dependiendo del diseño, unos se harán antes, otros tendrán mayor prioridad que otros dependiendo del diseño que se elija y la idea principal es que hay que integrarlos, tiene que haber un momento de integración de ambos flujos metodológicos para explicar, explorar, construir un producto mejor a partir de la anterior, ¿de acuerdo? Tenemos, según los planteamientos del profesor Creswell, también con la profesora Plano Clark, tenemos tres diseños básicos, el convergente en el que se realiza todo al mismo tiempo, el explicativo secuencial y el exploratorio secuencial, ¿de acuerdo? Esos serían los básicos, convergentes que se realiza todo al mismo tiempo y explicativos secuenciales que una parte se realiza antes que la otra, el exploratorio. Luego tenemos los avanzados, en que ya son combinaciones de los anteriores. Tenemos aquí en esta imagen una mayor explicación de cada uno de ellos, tenemos el convergente, en el que, por ejemplo, convergente es el cuestionario que utilizamos habitualmente en las prácticas de los talleres, de los webinars, se recoge al mismo tiempo, aparte las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, se compara, no se relaciona ni se interpreta. Ese sería el diseño más sencillo. Tenemos el diseño explicativo secuencial, en el que, primero, se recogen los datos cuantitativos y a partir de los datos cuantitativos, por ejemplo, se realizan entrevistas en profundidad o cualquier otra técnica cualitativa. Con el diseño exploratorio secuencial, primero se hace la parte cualitativa y con los resultados de esas entrevistas o grupos focales, observaciones, lo que hacemos es construir luego de construir el cuestionario, la parte cuantitativa, normalmente sirve para generalizar a población esas entrevistas o parte cualitativa que habíamos hecho al principio. Con los resultados cualitativos hacemos un cuestionario con una muestra mucho más representativa y uno de los objetivos es generalizar. Tenemos aquí el diseño de intervención o experimental, un diseño cuantitativo, pero vamos haciendo partes cualitativas antes, durante y después del experimento. Tenemos el diseño participativo de justicia social, es un diseño clásico, pero con un marco teórico particular que lo engloba. Tenemos el diseño de evaluación en el que el objetivo es evaluar el diseño de la investigación que se está realizando. Tenemos diferentes partes y a lo mejor una de las técnicas como la cuantitativa nos ayudan a ir evaluando las partes cualitativas que se están haciendo. Vamos a entrar de modo rápido, pero un poco más sosegado en cada uno de los diseños para comprenderlos un poquito con mayor profundidad. El diseño convergente se realiza todo al mismo tiempo y se tiene que ser experto en ambas técnicas. Hay un valor similar en la parte cuantitativa y la parte cualitativa. ¿De acuerdo? Se tienen conocimientos de ambas metodologías. Esto es muy importante. Métodos mixtos más complejo que si nos especializamos solo en investigación cuantitativa o cualitativa. ¿De acuerdo? Las personas en cualitativa que no somos especialistas en estadística, pues tenemos unas carencias que no tienen aquellas personas que en métodos mixtos dominan ambas metodologías. Eso es importante, dominar las metodologías. Esa sería la idea. Bien, este diseño es más económico, se recoge todo al mismo tiempo y permite obtener los resultados más rápidamente al tenerlo todo ya en un único instrumento. Tenemos el diseño secuencial explicativo, primero la parte cuantitativa y luego la parte cualitativa, luego los resultados que se interpretan. Los investigadores están más orientados hacia lo cuantitativo, se tienen en cuenta las variables de partida, los constructos teóricos, ¿de acuerdo? Y los instrumentos que se necesitan utilizar. Existe la posibilidad de volver a los participantes posteriormente con la intervención cualitativa. es secuencial también porque como los recursos son limitados primero se hace una parte y luego otra. Una de las desventajas es que este tipo de diseños secuenciales cuestan de justificar en los comités de asignaciones de recursos, en los financiadores de investigaciones, ¿de acuerdo? No se entiende por qué desde el principio se necesitan hacer las dos partes, ¿de acuerdo? Y son diseños pues que requieren tiempo. Son laboriosos. Yo con la UNED de Edenia la universidad llevo pues más de cuatro años en un proyecto de investigación que hoy les mostraré algunos ejemplos y claro cada año hacemos una fase, cada año hacemos una parte y vamos presentando los resultados poco a poco a medida que se agujan los datos, se elaboran, se analizan. Pero claro ya llevamos cuatro años investigando este tema. En otro tema también para la UNED pues de coeducación pues claro también llevamos también tres o cuatro años entonces son diseños mucho más largos. Diseño exploratorio es la perspectiva cambia, se está más orientado hacia la parte cualitativa y lo que se desea es generalizar los resultados cualitativos mediante un cuestionario final, un cuestionario que generalice, que aumente la muestra de acuerdo y el investigador no sabe de partida no conoce exactamente los constructos precisos por lo que pregunta por tanto las preguntas son mucho más abiertas y también se dispone de más tiempo para realizar estas dos fases de acuerdo bien estos serían los diseños básicos luego tenemos el experimental o de intervención de acuerdo se van haciendo diferentes intervenciones cualitativas antes, durante y después del experimento no es necesario que se hagan antes, durante y después sino en alguna de esas fases siempre para mejorar el experimento en este caso pre-test, post-test que se esté realizando tenemos diseños también un modelo de diseño especializado en la metodología en este caso pues los autores el profesor Creswell y Plano Clark eligieron el estudio de casos de acuerdo recogemos datos cuantitativos datos cualitativos hacemos la integración y a partir de esa integración nos van a salir casos o perfiles de acuerdo que luego estudiaremos describiremos con una con una mayor profundidad de acuerdo esa sería y luego como siempre en el estudio de casos se va a hacer un meta análisis comparativo de casos para comparar contrastar los diferentes casos en relación a los temas que nos interese explorar de acuerdo hay que tener experiencia en la metodología en cuestión y es un proceso un diseño más complejo de eso estos son avanzados y requieren muchas más fases yo he hecho algunos y pueden ser realmente agotadores el estudio de casos ya en sí mismo es agotador ¿por qué? porque dentro del estudio de casos tú puedes tener como se indica en la diapositiva un cuestionario estadístico observaciones entrevistas y luego hay que hacer cada una de las técnicas y luego ir integrándolo todo fase a fase por tanto el diseño es muy importante en este tipo de diseños el diseño como se realiza los diseños participativos están encuadrados en un marco transformador de justicia social de acuerdo nosotros hemos realizado algunos trabajos en igualdad de género y es importante tener en cuenta ese paradigma que engloba todo el trabajo porque le termina afectando hay decisiones relativas al diseño que tienen que ver con ese paradigma global que se está considerando el diseño de evaluación de programas tiene diferentes fases o etapas también basados en uno de los diseños básicos y se convierte en evaluativo cuando el objetivo es evaluar el valor de un programa de un protocolo de una intervención por lo que esa sería la principal idea hemos hecho un repaso rápido ahora pasamos al tema de la de la integración la integración de métodos mixtos ¿cuándo tiene lugar? pues tiene lugar durante la fase de recogida de datos sería para los diseños convergentes durante el análisis de los datos podrían ser para los diseños secuenciales hacemos un estudio cualitativo hacemos todo el diseño cuando llegamos a los resultados del cualitativo diseñamos un cuestionario para recoger los datos analizarlos y obtener un informe de resultados ¿de acuerdo? o viceversa primero hacemos dependiendo si es explicativo o exploratorio empezaríamos por uno o por otro y luego finalmente la integración se puede producir en el informe final en la fase final en una narrativa que vaya comentando pues los resultados de una y otra técnica ¿de acuerdo? sería la idea tenemos diferentes cruces de de integración en el diseño y claro pueden aparecer muchas interacciones pero ustedes deben de elegir específicamente la que les interese para su propia investigación tipos de integración vamos a profundizar un poquito más en esta información tenemos diferentes tipos de integración esto hay que explicarlo de hecho una de las cosas que no hemos dicho y es importante explicar es que no todas las investigaciones que utilizan datos cualitativos y datos cualitativos son investigaciones con métodos mixtos una de las claves de que sea métodos mixtos es que se explique bien qué es la integración y qué características tienen en este caso pueden ver que tenemos la posibilidad de difundir los datos los resultados de los análisis se integran y se comparan diseño convergente explicando los datos los datos cualitativos se usan para explicar los resultados estadísticos diseño explicativo construcción de los datos los resultados de la parte cualitativa se usan para construir el cuestionario la idea es construir hacia un diseño exploratorio y el objetivo es generalizar con ese instrumento incrustando los datos los datos cualitativos se usan para aumentar o apoyar los datos cuantitativos sería el diseño experimental o de intervención que veíamos en las diapositivas precedentes de acuerdo tenemos más material las referencias se las he insertado al final este libro es muy interesante en especial dos capítulos que uno es de Tim Guterman Creswell y Udo Hooker y el otro es de Vicky Plano Clark y otra profesora que ahora no recuerdo el nombre lo tengo en otra diapositiva más adelante esos dos capítulos de este libro son muy relacionados con los métodos mixtos y hablan de tipos de diagramas para representar este tipo de investigación de acuerdo dependiendo del tipo de diseño nos vamos a hacer una pregunta de investigación diferente en métodos mixtos como saben lo ideal no es formular hipótesis a no ser que sean hipótesis empíricas de acuerdo entonces lo normal sería formular preguntas de investigación las preguntas de investigación pueden ser cuantitativas pueden ser cualitativas y pueden ser preguntas de investigación mixtas si es un diseño mixto tendrá sus propias preguntas de investigación y tal como podemos ver dependiendo del tipo de diseño habrá una pregunta de investigación adecuada a ese tipo de diseño por ejemplo los convergentes una pregunta sería hasta qué punto convergen los resultados cuantitativos y cualitativos qué tipo de análisis haremos fusión en el análisis qué tipo de diagrama utilizaremos pues el diagrama situaría los resultados cuantitativos junto a combinados o relacionados con los temas cuantitativos veremos posteriormente cómo más QDA nos va a apoyar en este tipo de visualizaciones lo que se llamaría en inglés los joint displays de acuerdo la idea sería que cada diseño vaya a tener su propia pregunta explicativo de qué modo los datos cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos exploratorio de qué modo el resultado cuantitativo generaliza el resultado cualitativo de acuerdo análisis secuencial conectado y luego tenemos los diferentes tipos de diagramas que que se han previsto me comentaba el profesor Udo Kukak el autor de más QDA que toda en Berlín que no todos los diseños de métodos mixtos están plenamente implementados todavía en más QDA pero que en el futuro inmediato el menú de más QDA va a experimentar un gran cambio un aumento de las funciones y las posibilidades que tiene de acuerdo esta sería la idea relacionar la metodología con lo que es la herramienta informática porque Tim Guterman es de la universidad Nebraska-Lincoln gran colaborador de Creswell cuando estaba allí ahora creo que está donde está Madison o ahora no recuerdo no recuerdo cambió de universidad recientemente y el profesor Kukak es el autor de más QDA entonces la combinación de estas personas pues que dominan sus materias pues nos lleva a una herramienta informática pues que en cierta forma sustenta mejor nuestros desarrollos metodológicos de acuerdo pero siempre una cosa está clara no nos equivoquemos siempre el diseño que nosotros queremos hacer el programa no lo hará exactamente o no encontraremos en la literatura un ejemplo exactamente parecido la realidad siempre es más compleja que la ficción entonces por eso es importante que esta cita es de Peyton el metodólogo que decía decía que ya que cada investigación cualitativa es única pues así también tiene que ser el diseño que hagamos para ella tengo una pregunta de María del Pilar pregunta quiere acceder a la grabación del webinar tiene intermitencia de internet en el celular los celulares para los webinars siempre se recomienda conectarse con un ordenador con cable de red para que sea la conexión mucho más fluida pero si estamos grabando la sesión no se preocupe por eso bien aquí les muestro lo que anteriormente les estaba comentando de de adaptar diferentes tipos de diseños a la realidad y que no encuentras exactamente en los manuales o en la literatura si nos fijamos en esta primera parte hicimos una investigación esta investigación se hizo con un cuestionario convergente abierto y cerrado ¿de acuerdo? por eso ejemplo convergente entonces había una parte cuantitativa y una parte cualitativa pues bien de los resultados de esta investigación se diseñó una segunda parte explicativo cualitativa con entrevistas a los técnicos ¿de acuerdo? entonces como podemos ver por las líneas de mayor grosor del diagrama de MaxMapas los temas más relevantes eran los que tienen la mayor frecuencia pues estos temas se trasladaron aquí mayor relevancia sensibilidad política pues está en primer lugar le sigue la necesidad de formación le sigue la transversalidad entonces ordenabas de mayor relevancia en los resultados a menor y vas poniendo las preguntas de investigación ¿de acuerdo? la idea sería converger los resultados de una investigación con las preguntas de investigación de la fase siguiente entonces haces un diseño en el que tienes ordenados las preguntas de investigación de cada una de las fases ¿de acuerdo? y luego haces las preguntas del instrumento en este caso eran entrevistas lo tienes que diseñar haces todo el recorrido los indicadores o códigos que vas a utilizar y el tipo de análisis que vas a hacer todo este trabajo claro esto nos llevó pues meses analizar esta información preparar nos llevó un tiempo preparar este diseño a partir de los resultados y luego cuando ya tienes este diseño ya puedes salir al campo al año siguiente hacer las entrevistas en este caso a toda la provincia de Alicante aquí en la comunidad valenciana en España ¿de acuerdo? entonces tienes que hacer todo el diseño y toda la interrelación de los componentes bien análisis con métodos mixtos vamos a acercarnos ya a cómo el programa va a gestionar toda esta información bien tenemos la necesidad de ver cómo se distribuye los resultados cualitativos entre las diferentes variables tenemos las tablas cruzadas para hacer eso que vamos a ver ahora y tenemos diferentes herramientas que vamos a ir presentando las tablas cruzadas lo que van a hacer es seleccionamos unos códigos unos temas cualitativos ¿de acuerdo? y los vamos a distribuir por valores de variable ¿de acuerdo? entonces podremos ver la mayor o menor frecuencia de codificación dependiendo del valor de variable que hayamos elegido todos todas estas tablas estos gráficos por supuesto se pueden exportar se pueden llevar a cualquier tipo de informe o cualquier otra aplicación ¿de acuerdo? podemos ver los valores numéricos exportándolos a Excel podemos exportar los segmentos cualitativos si le damos a este icono de la izquierda la matriz de evidencias ¿de acuerdo? podemos ir actuando interactuando con este escenario que nos ha distribuido la información o sería para las tablas cruzadas aquí tenemos un ejemplo de tabla cruzada esos son niños niños y niñas que se les pregunta cuáles son las tareas de los chicos y tareas de las chicas son niños muy pequeños entonces la tabla cruzada lo que nos va a hacer es distribuir la información entre los temas cualitativos que tenemos ¿de acuerdo? que hemos ido codificando los niños tenían dibujos de diferentes tareas domésticas y tenían que marcar en los dibujos entonces nosotros lo pasamos a más QDA y se obtienen estas tablas cruzadas entonces podíamos ver que las mismas tareas para un grupo emparejado pues disminuían los niños es decir la intervención había sido positiva en la siguiente medida podíamos ver comparar ambos resultados para todos los valores esta sería una idea de una aplicación de una tabla cruzada tenemos la matriz de segmentos la matriz de segmentos es muy importante porque lo que nos ofrece son las evidencias cualitativas las evidencias cualitativas son el fundamento de las matrices cualitativas que informaban los autores Miles y Huberman de acuerdo en su trabajo clásico en investigación cualitativa hay dos recursos antes de llegar a los resultados fundamentales que se necesitan los diagramas y las matrices cualitativas no se puede llegar a un resultado en investigación cualitativa sin estos dos componentes pues bien Mascudea es uno de los pocos programas que ofrece un escenario como el que estamos viendo que nos permite comparar en este caso por diferentes valores de variable en este caso las evidencias de los segmentos que cumplen la condición que opinaron en este caso respecto de la falta de tiempo pues los hombres y las mujeres podemos ver que en los hombres solamente hay una evidencia pero en las mujeres hay más hay diferentes se van distribuyendo los diferentes problemas que había en el curso porque estos son códigos de los problemas en este caso estoy padeciendo por María del Pilar porque me da la impresión de que está entrando y saliendo del webinar está teniendo dificultades de conexión y estoy padeciendo por ella no te preocupes que lo estamos grabando y te compartiremos la grabación pero veo que pueden haber dificultades de conexión por eso siempre es mejor utilizar un cable de red si es posible porque hay muchos dispositivos que hoy en día ya no permiten conectarse bien continuamos con estas matrices de segmento interactivas son muy interesantes y recomiendo utilizarlas como recurso antes de que lleguen a los resultados entenderán mejor el trabajo de codificación que han hecho una de las opciones que tenemos con con el programa es cuantificar es decir la codificación que hemos realizado la podemos convertir en un 1 o en 0 dependiendo si se ha aplicado el código o no de acuerdo entonces esto nos sirve para cálculos estadísticos toda esta información la podemos tratar si los portamos a SPS o cualquier otro recurso estadístico y es una de las opciones en convertir a binario cuantificando las codificaciones que hemos realizado es una opción que está en el menú de métodos otro recurso interesante que tenemos son las tablas de tipología una tabla de tipología va a combinar datos cuantitativos y variables categóricas dos variables en definitiva de acuerdo y podemos ver la distribución de las dos variables aquí tenemos la pregunta el tutor estaba atento a mis necesidades que contestaron los hombres y que contestaron las mujeres podemos ver al respecto de la empatía como empatizaba el tutor ante las necesidades del alumno pues bien aquí podemos ver como los que más mayor puntuaban eran los hombres con 10 que contestaron 5 en la escala de Likert de acuerdo y podemos ver como se van distribuyendo los diferentes valores en esta tabla de tipología vamos a ver un ejemplo aplicado de otro trabajo tenemos un ejemplo de coeducación educación en igualdad para niñas y niños entonces les preguntaban a los niños en este caso de quinto o sexto curso de educación primaria que les parecería si hicieran clases de ballet en las clases de educación física las clases de ballet es un recurso recurrente en la literatura de coeducación porque claro los resultados son un poco pues al 72 por ciento le parecería bien primero en la medida de apostés al principio era mucho más bajo le daría vergüenza la vergüenza disminuye efecto positivo de la intervención de acuerdo pero aumenta la cantidad de gente que ya directamente lo rechaza que no haría y también es interesante analizar quiénes no contestaron porque para contestar una cosa que no es socialmente aceptable mejor no contestar pero claro la gran pregunta de este gráfico que estamos viendo es qué contestó el chico y qué contestó la chica cómo se distribuye la información entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una tabla de tipología porque tendríamos diferentes valores de variable cruzados por la variable del sexo del género de los niños de acuerdo entonces ahí los resultados sí que son más interesantes al comparar los niños que les daría vergüenza disminuyen prácticamente a la mitad después de la intervención es un dato positivo los que les parece bien aumentan los niños también después de la intervención también es un dato significativo y también es curioso como los que no harían son dos niños de uno pasa a tres que directamente se posicionan en que directamente no harían no ven no ven el escenario de su cuadra esa pregunta se puede repetir con la práctica del rugby o cualquier otro tipo de deportes socialmente estereotipados como de un género u otro de acuerdo es solo un ejemplo para que vean una aplicación de las aulas de tipología tenemos una herramienta interesante en el menú de métodos mixtos que son el análisis de semejanzas o de distancias en la aplicación de acuerdo lo que hace es comparar grandes cantidades de datos mediante un criterio de comparación por supuesto en este caso los códigos o las variables y decirnos los documentos que tenemos cuán iguales o diferentes son en relación a esos códigos que hemos seleccionado previamente tenemos dos medidas la de distancia y similitud la medida de similitud lo que mide es si el código está presente o no y la medida de distancia lo que calcula es la frecuencia es decir fíjense en el panel este que ahora veremos cuando pasemos al programa medimos la existencia del código o la frecuencia del código dependiendo de uno u otro nos va vamos a obtener una matriz de similitud o de distancia de acuerdo esa sería la idea es útil para grandes cantidades de datos de acuerdo dependiendo de hay unos algoritmos que se aplican dependiendo de la cantidad si tenemos solo 10 entrevistas pues es un poco más no le veo yo la utilidad pero estamos hablando de decenas y decenas de cuestionarios pues puede ser interesante hacer estos cálculos para ver que cuestionarios por ejemplo son más más afines y cuáles son más más divergentes de acuerdo esa sería la idea bien pasamos a la parte de la representación de la integración de las visualizaciones que nos proporciona el menú de métodos mixtos de más QDA tenemos en el diseño convergente una tabla de lado a lado la visualización conjunta de acuerdo el diseño convergente también puede visualizar el tema con el estadístico juntos de acuerdo se van organizando visualización conjunta de los resultados seguidos por un resultado luego otro el explicativo secuencial y exploratorio secuencial sería la construcción del instrumento cuantitativo de acuerdo sería como una primera parte nos ha llevado a otra aquí tenemos un ejemplo de una publicación de una publicación en la que pueden ver diferentes temas de acuerdo en ver diferentes temas y los resultados obtenidos cuantitativamente y cualitativamente tengo una pregunta ¿se pueden importar datos cuantitativos que no están basados a los documentos en más QDA para compararlos con los datos cuantitativos que hemos hecho desde sí se pueden importar datos cuantitativos por ejemplo desde SPSS o datos que estén en Excel se pueden importar a más QDA sin problema y se pueden comparar claro tú puedes comparar la parte cuantitativa y la parte cualitativa ahora veremos un ejemplo con el cuestionario que utilizamos pero se puede sin problemas porque a fin de cuentas lo importante es el diseño si hemos hecho unos cuestionarios y luego obtenemos un resultado por ejemplo con el constructo motivación y luego hacemos un análisis cualitativo de entrevistas también tenemos el tema motivación podemos comparar los dos resultados y se pueden importar desde fuera del programa creo entender que era esa la pregunta corríjame si no estoy dándole la respuesta que necesitaba pero bueno por lo que sí sí pues esa es la idea puede importar desde cualquier dato cuantitativo en Excel en Excel exportan todos los programas cuantitativos o directamente en SPS se puede importar a más que ya es posible hacer una tabla cruzada entre códigos y segmentos en lugar de hacerlo por documentos la tabla cruzada de códigos por segmentos Abigail sería esto que estábamos viendo aquí le hemos llamado es la matriz interactiva de segmentos esta es la tabla cruzada se produce desde tablas cruzadas pero tiene su comando específico en métodos mixtos esta sería la idea tenemos los temas cualitativos y tenemos el valor de variable que hemos elegido esa sería la idea y los segmentos están introducidos no está por documento concretamente no sé exactamente si eso es lo que preguntaba pero al menos es lo que yo he entendido bien aquí tenemos este ejemplo de visualización conjunta en el que pueden ver como se explica una media de la parte cuantitativa y se compara con la frecuencia de codificación de la parte cualitativa de acuerdo están ordenados en orden decreciente por su relevancia los temas de acuerdo entonces nosotros lo que lo que ponemos es la interpretación de ese resultado en otra columna para la discusión entonces nosotros hacemos el comentario y a mí me gusta particularmente añadir le sugerí a mi colaboradora que añadiese esta evidencia en cada uno de los comentarios que refuerza la idea que estamos viendo aquí a ver Abigail me comenta sí pero me refiero que salga la información cuantificada no a nivel cualitativo y no no viene bien Abigail la tabla cruzada que estábamos viendo no sé yo creo que sí que era la tabla cruzada esta sería la idea no eso es la tabla cruzada esto está cuantificado lo podemos ver en porcentajes relativos pero también en valores absolutos tenemos los números aquí esa sería la idea y desde aquí nos podemos ir a la matriz interactiva de segmentos que es lo cualitativo o exportar esto a Excel yo creo Abigail que esto es lo que es más cuantificado que esto lo que nos dice es la cantidad de intersecciones que hay de cada tema en la variable que tenemos vemos luego un ejemplo ya es que el otro día lo intentamos pero ¿dónde lo intentaron? aquí en un webinar ah no lo sé han probado han probado todas estas opciones que hay aquí en esta zona central aquí tienen la posibilidad es que igual tienen uno de estos botones aquí sí pero pero ustedes han aprendido el manejo de estos comandos que hay aquí arriba ¿para qué sirven? ¿saben que si pulsándolo se puede modificar lo que dice? en lugar de cuantificar por documentos puede por código sería cambiar la interpretación ¿ustedes probaron estos comandos aquí arriba? pues sí luego podemos verlo claro sería sería perfecto claro lo vemos cuando lleguemos a las tablas cruzadas ahora mejor seguimos con la explicación que estamos siguiendo y cosas que se salen un poquito las dejamos para ¿de acuerdo? bien estábamos aquí mostrando el ejemplo de diagrama y aquí tenemos una un ejemplo de matriz de desarrollo secuencial en el que podemos ver cómo se construye desde un resultado cualitativo el ítem del cuestionario en concreto tenemos un tema las evidencias destacadas de este tema construimos la variable y luego los ítems que la van a medir esa variable tendríamos que ir tema a tema construyendo una matriz y este es el otro capítulo del libro que les comentaba de Plano Clark y de Karen Sanders en la que está en este libro el uso de Use of Visual Displays Mixed Method Research ese libro es un librito muy interesante que les recomiendo bien representando la integración tenemos diferentes opciones los resultados de lado a lado cómo combinarlos hay que codificar previamente los informes de resultados tienen dos opciones para los segmentos codificados o para los resumos ¿de acuerdo? es mostrar de lado los resultados pero ya les digo han de codificar el informe de resultados para obtener esta representación tenemos las vistas conjuntas de temas cualitativos por grupos cuantitativos para segmentos y resumen siempre el programa más codea nos ofrece las dos opciones ¿de acuerdo? entonces tenemos pues la posibilidad de mostrar temas cualitativos para grupos cuantitativos tenemos aquí el resultado de una variable cuantitativa y podemos comparar qué codificación cualitativa tuvieron los que contestaron pues un 5 en la variable empatía o comunicación o cualquier de acuerdo pueden ver las evidentes aquí tenemos las estadísticas para grupos cualitativos ¿de acuerdo? podemos ver agrupa los documentos por códigos asignados al documento y compara la media desviación estándar y el porcentaje entonces podemos ver cómo tenemos también un cruce es como una tabla de tipología ¿de acuerdo? va a cruzarnos dos variables y bien aquí les he dejado algunas lecturas que hemos estado viendo relacionadas ¿de acuerdo? con los diferentes autores que se han visto en las diapositivas que hemos estado recordarles que tenemos una programación semanal de talleres todos los miércoles en horario de tarde para España y Berlín primera hora de la mañana para América hola María Pilar María Pilar comenta que se nos haya estado leyendo sobre el aplicativo para usarlo en su investigación donde puedo ver cómo realizarlo paso a paso pues sí pues puede nosotros tenemos formación semanal con más QDA en la que será bienvenida si quiere unirse aquí tiene los talleres siempre son introductorio y avanzado la inscripción es gratuita la semana que viene vamos a hacer un taller introductorio de gestión documental cómo llevar datos al programa luego haremos otro de calidad en la investigación cualitativa y trabajo colaborativo un poco más largo siempre alternamos introductorio avanzado corto largo y así estaremos avanzando hasta mitad de diciembre que hagamos una pequeña pausa coincidiendo con las celebraciones de fin de año la navidad y todo esto la gente no porque no nos apetezca sino porque la gente siempre está más centrada en estas celebraciones que en participar en seminarios bien vamos a hacer algunas prácticas con el programa yo tengo aquí el proyecto preparado vamos a ir recorriendo las herramientas que estábamos viendo y nada Abigail y el resto atentos a cualquier duda cualquier comentario y preguntamos voy a abrir ya los micrófonos y cualquier duda que tengan la comentamos yo voy a ir explicando el menú métodos mixtos y vamos viendo las dos guilladas bien activar documentos por variables lo vimos la semana pasada la semana pasada estuvimos viendo un taller introductorio sobre cuestionarios y variables porque preparando este taller que íbamos a hacer hoy un poquito más largo y ya vimos la activación de documentos por variables vamos a verla ahora primero bien lo primero antes hay que explicar qué es la activación en más QDA se debe si queremos obtener resultados como ven aquí hay varias carpetas si solo quiero los resultados de los cuestionarios tendré que activarlos estos activarlos marcarlos seleccionarlos y si quiero pues puedo activar también códigos tengo los códigos y los activo de acuerdo entonces en la ventana segmentos recuperados nos aparecen los que cumplen la condición cuando vamos a activar estos pueden ver cómo aparecen los documentos activados con los códigos activados esta sería la idea es el principio básico de recuperar información qué documentos he elegido qué códigos quiero ver y me aparece en esta ventana bien si nosotros queremos activar por un valor de variable por ejemplo activar todas las participantes femeninas en estos cuestionarios que tienen una edad determinada de acuerdo pues nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al menú métodos mixtos activar documentos por variable vaciamos la lista para verlo desde el principio vamos a seleccionar las mujeres entra vacío porque no he marcado esta casilla inferior si la marcar me enterían todos los valores de la variable esto se utiliza para economizar tiempo si quieren ya ponerlos todos pero en este caso no me interesaba tenerlo todo solo vacío valor mujer ya está rellenado ahora tengo que introducir la edad también la dejo vacía edad que subgrupo me ingresa de 36 a 45 atención al operador que va a combinar o es la suma utilizo i y me da el resultado digo activar y pueden ver como hay dos documentos activados que cumplen la condición si le diéramos a los problemas al curso de nuevo podríamos ver en la ventana segmentos recuperados como me aparecen las evidencias dos de las dos participantes que he activado esa sería la idea de la activación por variable para resetear todas las activaciones podemos ir aquí en análisis reiniciar y queda todo reseteado bien esta sería la primera función que interesa conocer qué documentos qué casos cumplen una condición de variable mujeres de tal edad que contestaron en la pregunta estadística de motivación en la escala de Likert 4 o 5 todas esas combinaciones las podemos hacer con la activación de documentos por variable es muy interesante explorar todas las posibilidades y por supuesto también hacer conjuntos aquí en el cuadro si le dan nuevo conjunto pueden capturar los documentos que cumplen la condición y que les queden guardados para poderlos activar siempre que lo desee bien ahí vamos a la a la tabla cruzada la tabla cruzada tenemos la posibilidad de cruzar eh diferentes temas por diferentes valores de variable si queremos vamos a activar el grupo de documentos que nos interesa y por ejemplo las funciones del tutor tenemos cuestionarios y las funciones del tutor vamos a la tabla cruzada reseteamos y decimos eh estos documentos y estos códigos que con que valor de variable bueno vamos a poner el género ahora si insertamos todos los valores de acuerdo y nos lo va a distribuir por hombres y mujeres las lo que lo que codificamos de las funciones del tutor se ha activado solo para los cuestionarios y solo para las funciones del tutor solo lo ha activado de acuerdo recuerden que es importante la activación y le decimos ok entonces el resultado es una tabla en la que pueden ver las codificaciones de acuerdo tenemos aquí las codificaciones de los hombres los hombres se codificó mucho más de las funciones del tutor de acuerdo y las mujeres y podemos ver cada tema cualitativo eh que codificación tuvo y compararlo entre hombres y mujeres de acuerdo tenemos aquí contar resultados por documento solo una vez perdón si lo vamos a activar nos va a cambiar la representación como podemos ver cambia el valor que obtenemos no sé si era esa ahora lo que tenemos es la frecuencia en lugar de contar los resultados yo creo que la pregunta de Abigail si no me equivoco iba por esa línea de acuerdo pero bueno que se ponga el teléfono y que me corrija si no es eso yo lo probaría porque con este comando cambia totalmente el resultado estos resultados si nos fijamos eh son las codificaciones que tenemos aquí estas son las mismas codificaciones que aquí me comenta Miguel que sí es que a veces le hemos dado sin querer a un comando de estos y el resultado cambia totalmente y es importante explorar todo igual que aquí estamos viendo el número de segmentos de acuerdo lo tenemos destacado pero podemos cambiar los resultados filas o por columnas de acuerdo entonces cambia considerablemente el resultado dependiendo de los botones centrales en el manual de ayuda si le dan al icono este que tienen aquí explica exactamente cada comando para qué sirve pero básicamente el resultado que yo más utilizo es este marcando el número de segmentos que es como Abigail comentaba que lo querían hacer es que es lo lógico y luego estamos viendo aquí los valores absolutos si los queremos en porcentaje simplemente cambiamos a porcentaje y tenemos la representación a partir de aquí si queremos ver la matriz cualitativa le damos aquí y ya la vemos podemos ver tanto en hombres como mujeres lo que opinaban de cada uno de las codificaciones cualitativas es interesante ver la distribución por supuesto con más QDA todo esto se puede exportar tanto a Excel como a Obor se puede sacar y podemos llevarlo a unos anexos de nuestro informe etcétera de acuerdo a esa serie si tuviésemos más valores de variable podríamos añadir columnas y verlo todos los segmentos organizados muy importante esto en metodología cualitativa recuerden bien esta es la matriz es súper interesante es súper utilizada yo les he mostrado un ejemplo y ayuda muy bien a entender lo que se codificó de lo que se codificó de cada uno de los de los valores de acuerdo dependiendo de lo que pongamos podemos saber que contacto continuo es lo que más se codificó de acuerdo en este caso los hombres en las mujeres lo que más se codificó fue la motivación entre las funciones pero tampoco las funciones del tutor le daban mucho no tiene mucha codificación apenas hay apenas hay 17 segmentos frente a 43 segmentos aquí nos dice la cantidad de documentos y esa sería la tabla si seguimos en el orden es cuantificar los códigos activados serán transformados en una variable de documento eso también lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de los cuestionarios y variables esto lo podíamos hacer cuando hagamos análisis evaluativos estamos haciendo análisis psicológicos comentábamos que podíamos transformar en una variable de documento categórica y en variable son para diferentes análisis específicos tipológico y evaluativo sería esa la función la tabla de tipología también muy utilizada en mi caso vamos a ver que tengo seleccionado que les pueda tengo seleccionado el género y luego si participarán en el curso voluntariamente u obligados solo para los cuestionarios es importante insistir a ver si la rescato del otro monitor y aquí pueden ver los valores tanto en hombres como en mujeres pues podemos ver que voluntariamente los hombres hicieron más el curso y obligados también fueron más los hombres pero en menor medida el curso fue voluntario obligado supongo que por sus instituciones o lo que sea Anthony comenta tal vez queda grabado sí queda grabado el seminario lo que ocurre que ahora creo que vamos a hacer un sistema diferente de compartirle las diapositivas en la grabación mis compañeras de Alemania ya contactan con ustedes entonces porque creo que ahora se van a subir a YouTube mucho más rápido entonces pero bueno eso grabando grabado está y las diapositivas que hemos utilizado también lo que no sé porque no es competencia mía qué sistema van a utilizar para compartirles contacten con mis compañeras y pregúntenlo porque como el sistema ha cambiado no conozco exactamente los detalles ¿de acuerdo? yo gracias a Dios me dedico solo a explicar esto pero grabar yo tengo que grabarlo estamos grabando no se preocupe bien tabla de tipología lo hemos comentado podemos ver cualquier variable introducimos unas y otras ¿de acuerdo? y tenemos la distribución y luego llegamos al análisis de similitud para documentos que comentábamos aquí ya pueden ver un ejemplo vamos a crear con este icono una nueva tabla y podemos pegar los códigos activados que eran las funciones del tutor entonces vamos a comparar los cuestionarios por las funciones del tutor solo para los documentos activados dos medidas como comentábamos si existe o no existe el código o códigos en el documento tenemos diferentes estadísticos algoritmos ¿de acuerdo? pueden ver varios si desean información concreta de cada uno de ellos pues le dan a este botón y ya les explicará los matices estadísticos de cálculo de cada uno de ellos le damos al ok y podemos ver como vamos a ver un poquito más largo está comparando todos los cuestionarios entre sí y podemos ver que la similitud es igual a 1 cuando son exactamente iguales y a medida que va bajando el estadístico de 1 pues van a ser más diferentes entonces podemos ver que el participante 1 pues es igual a sí mismo aquí y podemos ver los que son más similares a él podemos ver como el 39 sería la respuesta del 39 serían las más afines al 1 etcétera etcétera tenemos ahí la posibilidad de explorarlo y luego vamos bajando y vamos viendo cómo va disminuyendo lo que al respecto de las funciones del tutor son más diferentes si calculamos la distancia es para la frecuencia de codificación tenemos las medidas de distancia euclidiana cuadrada y distancia de bloque que es un algoritmo que se usa en topología de bloque se refiere a las a las manzanas a las cuadras a la distribución urbanística de las ciudades es un estadístico o bueno lo que vamos a ver es la frecuencia de codificación para los mismos códigos para los cuestionarios le damos a ok y en este caso lo que tenemos la distancia más corta al 0 es la igualdad el 1 es igual al 1 0 0 y a medida que aumenta la distancia es que hay mucha más distancia entre un documento y otro en relación a la frecuencia de codificación para el criterio compartido que tomábamos como ejemplo de las funciones del tutor en la formación ¿de acuerdo? Primero siempre hay que elegir un criterio por supuesto todo esto se puede exportar pero la idea principal de la herramienta es ayudarnos a entender un poco mejor por nuestros datos ¿de acuerdo? es otra de las posibilidades y ahora pasamos a la parte final las matrices los join display las vistas conjuntas como se obtendría tenemos aquí la matriz de lado a lado siempre trabajamos con segmentos porque yo en este proyecto de ejemplo no tengo trabajo con resúmenes pero también se puede hacer con resúmenes vamos a arrastrar los códigos que nos interesan por ejemplo vamos a ver las competencias vamos a comparar la comunicación en pues dos documentos el estudio cualitativo el estudio cuantitativo y vamos a compararlos entonces si vemos aquí la vista conjunta nos está mostrando un resultado cualitativo y un resultado cuantitativo uno junto al acuerdo esa sería la idea y todo esto se puede exportar a una vista conjunta sobre la publicación ¿de acuerdo? pero primero como les comentaba tienen que haber codificado sus informes de resultados pueden verlos aquí como pueden ver como tenemos los resultados codificados ¿de acuerdo? primero han de codificar sus resultados para obtenerlos aquí ¿de acuerdo? pueden ver como han sido codificados estos resultados para poderlos comparar en una vista conjunta esa sería una de las posibilidades luego temas cualitativos para grupos cuantitativos pues podemos llevar los temas que nos interesen volvemos aquí a las funciones del tutor y luego seleccionamos la variable una variable de documento que queramos ¿de acuerdo? pues por ejemplo la edad cogemos el valor solo para los documentos activados para los cuestionarios y con esto ya nos va a generar una especie de matriz interactiva de segmentos para los códigos que nos interesan ¿de acuerdo? y este resultado también se puede exportar lo tenemos distribuido por el valor de la variable podríamos exportarlo a un informe o utilizarlo en cualquier publicación en lo lado a lado se pueden usar dos códigos entre dos documentos en la que hemos visto antes de matriz lado a lado se pueden utilizar dos códigos claro vamos a añadir otro se pueden en los mismos documentos si, si se pueden utilizar todos los códigos que quieren lo que pasa es que el cálculo es diferenciado vemos primero un tema y vemos luego otro tema no están los dos temas lado a lado primero se pone uno y luego se pone otro como en el ejemplo que mostraba yo pero si que se puede introducir dos o más códigos los que se quiera dependiendo de lo que hayamos codificado yo aquí tengo varias codificaciones en estos informes de la investigación entonces tenemos aquí diferentes codificaciones que se pueden se podían utilizar dependiendo de el código que nosotros elijamos yo los tengo aquí los códigos como relacionar satisfacción todos estos son códigos de resultados para hacer tablas lado a lado pero los he creado yo aparte de la estructura principal entonces específicamente muestro la tabla de lado a lado es un poco artificioso pero es la solución que más pudiéramos dar para comparar ambos flujos metodológicos ¿de acuerdo? Seguimos con la última opción estadísticas para grupos cualitativos en lo que vamos a hacer aquí es escoger las variables ¿de acuerdo? vamos a escoger la variable que nos interese aceptar todos los valores de variable y arrastramos un código que tenga subcódigos ¿de acuerdo? por ejemplo seguimos con las funciones de tutor y podemos elegir ahora nosotros la que queremos motivar resolver consultas y dinamizar ¿de acuerdo? entonces podremos ver para los cuestionarios distribuido por estos valores vamos a ok y podemos ver la respuesta distribuida por el valor de la variable que nos interese podríamos haber hecho en vez del sexo podríamos haber elegido la motivación por ejemplo que contestaban la motivación la comunicación resultados de la parte cuantitativa lo tienen aquí destacado los valores más altos y la distribución del cruce de una frecuencia de codificación cualitativa y un valor de variable cuantitativa estas serían las opciones que por el momento el programa Mascudea nos ofrece en relación al tema de los métodos mixtos ¿de acuerdo? como les comentaba están en desarrollo otras opciones y otras funciones que tenemos pero de momento esto es lo que podemos comentar bien si yo por el momento lo voy a dejar en este punto el recorrido que hemos hecho pero me pongo a su disposición para contestar cualquier pregunta que tengan cualquier comentario como comentaba los micrófonos no están abiertos podemos comentar cualquier tema relacionado con métodos mixtos o cualquier otro tema ahora es momento de comentar cualquier cosa que quieran que discutamos es interesante el menú de métodos mixtos es una metodología que poco a poco se está instaurando por esa idea de combinar flujos metodológicos y es interesante es interesante todas las posibilidades que tiene introducir también es importante que hay que leer y profundizar en la metodología pero para eso están los libros y los manuales ¿de acuerdo? tiene muchas aplicaciones yo voy a mostrarles brevemente terminé un trabajo recientemente el mismo que estaban viendo otra fase voy a mostrarles cómo lo aplicaba por ver algún ejemplo volvemos a la coeducación es un tema y tenemos aquí en los resultados podemos ver cómo de cada uno de los temas del cuestionario pues el programa me va permitiendo obtener los resultados en la medida preteres y post-tests pero lo interesante al hablar de coeducación es distribuir la información entre las tablas que estábamos comentando de tipología esa sería la idea porque estamos hablando de temas de igualdad de género y todo esto interesa pues tener la información tengo una pregunta de Claudia vamos a hablar de la transcripción claro no es automático la transcripción me sabe mal decepcionarla vamos a verlo tenemos aquí en importar en transcripciones podemos transcribir desde el programa tiene una aplicación y que nos ayuda bastante pero no es automático estas opciones que tiene aquí son servicios de internet de pago en los que le van a una inteligencia artificial le va a ayudar en la transcripción y el programa más QDA admite que los importa vamos a traer al proyecto un audio un documento para que vean cómo sería el entorno de transcripción vamos a ver el vídeo este vídeo simplemente arrastrándolo aquí podemos agregar una transcripción que tengamos ya hecha voy a decir que no vale vamos a ver el vídeo vemos aquí el vídeo podemos ver cómo puedo dar play pero si le doy botón derecho entro en el modo de transcripción este es el entorno de transcripción yo no dejo de manualmente me salió Claudia tener que estar escribiendo aquí este es el modo voy escuchando puedo conectar un pedal de transcripción pero soy yo el que va transcribiendo ayudado si esto es una entrevista puedo poner aquí entrevistador y aquí puedo poner el nombre del participante de acuerdo entonces cada vez que vayamos cambiando de turno de habla pues ahora mejor va cambiando cada vez que le doy a retorno son cosas que nos ayudan podemos utilizar el autotexto como word para escribir más rápido pero no es automático tenemos que recurrir a uno de los servicios que hay en internet que estábamos viendo aquí estos servicios son empresas que transcriben incluso si queremos que una persona nos lo haga no lo revise lo puede hacer no son muy caros pero hay que pagar pero el programa no transcribe automáticamente por el momento pues dentro de unos meses con que nos van a sorprender gracias a ti Claudia por la pregunta vamos a cerrar la transcripción no en este momento no se puede hacer sentimiento de análisis pero pero no se lo digan a nadie en poquito tiempo estamos trabajando eso es un secreto pero hoy no pero quién sabe si mañana sí estamos estamos en esas cuestiones además de ampliando el módulo estadístico y otras cosas que no debería de ir contando pero bueno estamos trabajando pero hoy no a día de hoy no es posible bueno pues si no hay ninguna otra pregunta si les parece vamos a dejarlo en este punto continuamos la semana que viene con un taller introductorio gestión documental veremos cómo manejar todos estos datos y organizarnos y nada encantado de haber contado con su participación espero que tengan una muy buena semana y muchísimas gracias por unirse a estos talleres un saludo cordial desde Alcó y Alicante en España